Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de hermanitos, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal iniciamos con 3 gemitas, espero que se van a convertir en 6 porque si, en este caso pues nos sale mas rentable ver el anuncio ya que de esta forma pues nos duplican las gemitas, ya sabéis que gemitas duplicadas pues no caen nada mal, así que ya sabéis que en este tipo de casos pues suelo ver un anuncio para así conseguir más gemas, así que bueno chicos, dicho esto, se termina el anuncio y vamos por nuestras gemitas diarias, a ver, a ver, a ver, unos segundillos más, perfecto, mystical mixing, eh, what, what, que cosa más raras, vale chicos, selecciona la poción, venga, vale, la de Murciel, hago esta, hago esto, vale, vale, o sea, la he hecho ahí, vale, y ahora, nos va a mandar a descargar el juego, pues no quiero, no quiero descargarlo hasta el juego, me rehuso, eh, vale, cuantos segundillos más, tres segundillos supongo yo, buah, el anuncio más largo de la historia, chicos, el anuncio más largo de la historia, literalmente, bro, ahora no, menos mal sale la X, chicos, Dios, vale, a ver, yo solo quiero mis gemitas gratis, seis gemitas gratis, ahí están mis seis gemitas, chicos, fácil, sencillo y para toda la familia, bueno, la verdad, un poco largo del anuncio, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí, eh, nada, por el momento para reclamar, perfecto, vamos con el tema del pase, que por cierto, ya es que se va a acabar, o sea, en 22 horas se termina la actualización, chicos, y mirad, estamos a nada de llegar al lanzador gratis, o sea, literalmente a nada, por lo cual, pues, la misión del día, obviamente, pues, va a ser avanzar en lo que más podamos, obviamente, para poder conseguir dicho lanzador, lo podría adelantar con gemas, pero bueno, vamos a adelantar lo más, o sea, lo mejor posible, pues, jugando, y ya, pues, lo que tengamos que pagar con gemas, pues, se paga, todo por el lanzador, que está muy guapo, así que bueno, que por cierto, si hay quien está viendo el vídeo, que no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo, vale, chicos, al lío, a por victorias, vamos allá, let's go, que obviamente la idea, chicos, es gastar la menor cantidad de gemas posible por un lanzador, que al final, bueno, no está mal, pero tampoco es que nos vayamos a morir, aunque está guapo el lanzador, la verdad, está bastante chulo, vale, chicos, primer carrera del episodio, ojito, uy, 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 vamos al lío, hay bastante gente, pero yo voy por la victoria, chicos, vamos allá, let's go, uh, tenemos un pano con armadura, tenemos un panillo con armadura, chicos, vamos, 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 va a ser esta del medio, chicos, pues nada, está, vale, perfecto, Feli, vamos, 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 vamos a ganar, let's go, va buenísima, vale, va, va a ser esta, 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 pues nada, está, vamos, Feli, Vamos, esta, esta, esta misma Feli, entra, uy Que no entraba el pana, vale, vale Ganamos chicos, dios, teníamos muy cerca El pana, eh Teníamos muy cerca el pana de la armadura, chicos 900 de oro por aquí, 90 Ticardos, 30 monedas de arbolito Y una maravillosa Victoria, chicos, mirad Otra vez la encuesta, cuidado Con esta encuesta, chicos, que siempre Sale, o sea, siempre sale Estaba disfrutando PKXD A ver, yo ¿Qué voy a contestar? A ver, lo estoy disfrutando Sí, pero claro Jamás le deis a luego, ¿por qué? Porque si le dais a luego Este anuncio va a estar apareciendo Cada 2x3 Por lo cual mi consejo es jamás Respondan luego, yo en este caso Voy a responder que no, ¿por qué? Pues porque Tampoco estoy de acuerdo con que Metan todo lo épico con Dinero real, alguna vez Tendrían que meterlo con oro, o con Gemas, así que voy a contestar que no por ese motivo Pero de igual forma, pues cada quien Saca su respuesta, yo voy a contestar que no Porque todo está muy caro, PKXD Ahí estamos Y al final, pues tendrían que ir metiendo cosillas Eso Con oro de vez en cuando Es que siempre meten lo más épico Con dinero real, por ejemplo En la próxima actualización que se viene La armadura de pato Obviamente, lo más seguro Es que vaya a salir con dinero real Que sí, que puede que unos meses después La coloquen con gemas Pero claro Tendremos que esperar un montón, la verdad O que lo metan con algún tipo de código Pero eso es muy De vez en cuando Que pasa No siempre pasan ese tipo de cosas Pero bueno Lo que digo, chicos Por eso contesto que no Por mi desacuerdo Con Que metan todo tan caro Si ya de por sí PKXD se está forrando Con los anuncios del juego O sea Cada vez que juegan Y salen un anuncio Pues ya se están forrando Y no solo eso Sino ya con las compras Madre mía O sea Podréis imaginar Todo lo que ganan Y claro De vez en cuando Pues eso Mi opinión Es que tendrían que meter cosillas Pues con oro O con gemas Pues para darle Más Que se yo Como Como más ánimo a la gente Pues que no se puede costear Comprar todo Lo de los pases y tal Pero claro PKXD pues solo piensa Al final en el dinero O es mi opinión Y no se preocupan Mucho por la comunidad Pero bueno Es mi opinión Que alguien tendrá su opinión Así que bueno Vamos allá Let's go Vamos Buah La carrera más rápida De la historia chicos ¿Habéis visto en cuánto tiempo He llegado? Madre mía Increíble Bueno Ya esta última barrera Nos ha atrasado un poco El tiempo Porque íbamos Bastante rápido Vale chicos Ahí está Perfecto Otra victoria épica Ahí estamos 900 de oro 90 tijardos Y 30 arbolitos Ahí estamos chicos Y una maravillosa victoria Ahí está Vamos a recibir esto por aquí 300 de orillo Ahí estamos Y vamos a ver Cómo vamos con el pase A ver A ver A ver Ojito Cuidado Que se viene Chicos Eh Mirad Ya vemos Por aquí dos gemitas Perfecto Y estamos A nada chicos De llegar al 24 Y el 25 Y el 25 Y el 26 Si llegamos Chicos Locura Yo creo que ya en el siguiente episodio Posiblemente Ya tengamos el lanzador Si Yo creo que en el próximo episodio Ya lo podremos tener Digo yo Llamarme loco Pero bueno Bueno y ahora PKXD Lo que faltaba Que se trabase Es que de verdad No podría terminar así Es que Es que Es que de verdad PKXD ¿Por qué me haces esto? Quería otra carrera más Pero bueno PKXD lo ha querido De esta forma chicos O sea Literalmente Se ha quedado Totalmente pillado Y normalmente pasa este bug Pero bueno Espero que les haya Encantado un montón de episodios Chicos Recordad suscribiros Importantísimo Activa la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrá notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar Su buen Y maravilloso like Y también muy importante chicos Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Instagram Felikinkink Y nos vemos En una próxima Ocasión Recuerda que yo soy Felikinkink Chao Chao Chicos Hasta la próxima Y vamos por ese Lanzador